Aleluya, muchas gracias. Quiero darle gracias al grupo de alabanza Gabriel que ha cantado estas preciosas alabanzas. Hoy quiero compartir un mensaje titulado el secreto, secreto de la migaja del pan basando en primera de reyes 17 del 8 al 16. Secreto de la migaja del pan, secreto de la migaja del pan. El texto de hoy en la historia es una historia que ustedes a lo mejor conocen muy bien. Elías va a una viuda que vive en Serepta y Dios le dijo a Elías que fuera a Serepta y que se encontrara allí con una viuda y que la viuda le iba a servir, que ella iba a alimentar a Elías y lo iba a cuidar. Elías fue y se encontró con esta viuda y la viuda le dio a Elías el último pedazo de pan que le quedaba en medio de una hambruna y ella fue bendecida. Recibió la bendición de que el alimento nunca se agotó en su casa. Este incidente no es solamente un incidente histórico, sino que también es un mensaje que está hablando de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Primero cuando decimos quién es Elías, Elías aquí es un presagio, el presagia a Jesucristo y al mismo tiempo también presagia la aparición de dos testigos en el tiempo del fin. Porque en Santiago 5 17 dice que Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Al Elías orar no llovió en la tierra por tres años y medio. Y luego miramos al apocalipsis y vemos los dos testigos. Dice que esos dos testigos cerraron el cielo y no permiten que la lluvia caiga sobre la tierra. Y eso está en Apocalipsis 11 6. Allí dice estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueve durante los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces lo deseen. Aún aquí estos dos testigos dicen que a través de ellos no va a llover sino que se van a cerrar los cielos. La lluvia aquí se refiere a la palabra porque la la Biblia dice que en los últimos tiempos no no lloveré no lloverá no va a lluvia de la palabra. Al ver el texto de hoy la viuda la viuda que se encontró con Elías con el que ella migaja de pan vamos a ver lo que eso significa. Número uno esta migaja de pan en la casa de la viuda se refiere al librito del tiempo del fin. Esta migaja de pan de la casa de la viuda se refiere al librito del tiempo del fin. Este es el último alimento que le quedaba a ella en medio. Es pequeño punto número uno. Este era el último alimento que quedaba en esa era de la hambruna. Elías fue a la casa de la viuda y no había nada de comer por la causa de la bruna. Lo único que ella tenía era una migaja de pan y un poco de aceite. Y si miramos al versículo 12 del texto de hoy dice que ese fue el último alimento que ella estaba tratando de comer y luego iba a morir. Era la era el último alimento que tenía. La viuda tomó este alimento que iba a comer y se lo dio a Elías. Es más, esta esta migaja de pan era la última posesión que ella tenía. Era lo que le quedaba. Y en Apocalipsis dice que dice yo fui al ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo tómalo y cómelo y se hará tu estómago amargo pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito y lo comí y en mi boca fue dulce como la miel pero cuando lo comí en mi boca fue amargo. En el tiempo del fin hay algo que tenemos que comer y ese es el librito. Entonces así sea una migaja de pan que se haya comido el librito del libro de Apocalipsis. Esto es el último alimento que nosotros los santos tenemos que comer. El pequeño punto número dos. El pequeño punto número dos. El esa migaja de pan solamente estaba en la casa de ese es el pequeño punto número dos. El pan es el pan eterno de la hambruna. El pan eterno o el alimento eterno o el alimento eterno de la hambruna. Cuando vemos cuando vemos cuando vemos en la casa de la viuda en la casa de la viuda el pan no se agotó el pan no se agotó el pan no se agotó sino que ella siguió teniendo harina en el verso que dice el texto de hoy. Dice porque así dice el Señor Dios dice a él no se agotará el tazón de harina ni se vaciará el cántaro de aceite hasta el día en que el Señor haga llover sobre la paz de la tierra. Aquí lo dice verdad. Pero dice en los últimos días este librito que aparece en Apocalipsis también esta comida no desaparecerá. Dios le dijo al apóstol Juan que comiera el librito y luego en Apocalipsis 10 versículo 11 dice dice profetiza nuevamente a muchos pueblos naciones lenguas y reyes. Pero en Apocalipsis 14 6 dice que ese librito se denomina evangelio eterno dice que es el evangelio eterno porque si vemos al texto en Apocalipsis 14 6 dice vi otro ángel que volaba en medio del cielo con un evangelio eterno para predicar a los que viven en la tierra a toda nación tribo lengua y pueblo. Entonces este pequeño libro este librito es el evangelio eterno dice aquí entonces este librito trata sobre el evangelio eterno va a ser la palabra que se va a profetizar por los dos testigos o por el día espiritual antes de que llegue el juicio final. Entonces entonces cuál es este evangelio de que de que se trata este evangelio este evangelio eterno es la palabra de Jesús es la palabra que no cambia la palabra que no desaparece este es el evangelio eterno en Juan 6 48 al 50 dice del 6 48 al 50 dice habla del pan de vida en Juan 6 48 al 50 dice yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el mar en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que de él se coma y no muera pero en ese momento sin embargo que hizo la gente en ese momento los israelitas se negaron a comer el pan de vida eterna negaron a Jesús que era el pan de vida y no quisieron comer ese pan de vida no hacer no creyeron en él y lo aceptaron entonces está este pan eventualmente se convirtió en un maná escondido pero si miramos a apocalipsis este maná escondido será revelado en el tiempo del fin apocalipsis 2 17 dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias dice les les daré un poco del maná escondido y les daré una piedra blanca y un hombre nuevo escrito en la piedra que nadie conoce sino el que lo recibe en los tiempos del fin aquellos que guardan la fe hasta el fin ellos van a recibir el maná escondido el la vida eterna el pan de vida y van van a poder recibir la victoria oro que eso para nosotros que nosotros podamos ser las personas que mantienen la fe hasta el fin para poder recibir este maná escondido gran punto número 2 la migaja de pan en la casa de la de un esta migaja de pan estaba solamente en la casa de una viuda esta migaja de pan estaba en la casa de una sola viuda durante el tiempo de elías había muchas viudas no solamente esa la viuda que había habían muchas viudas en los tiempos de en esos tiempos de elías pero Dios le dijo alías Dios guió alías solamente a la casa de esta viuda que vivía en serépta y fue a esta viuda que fue esta viuda la que recibió la bendición de que el pan nunca se agotara en ese tiempo en Lucas 4 25 26 dice pero la verdad les digo que hubo muchas viudas en israel en los días de elías cuando el cielo estuvo cerrado por tres años y medio cuando una gran hambruna se apoderó de toda la tierra sin embargo elías no fue enviando a ninguna de ellas sino sólo a serépta en la tierra de sidón a una mujer que era viuda aquí está jesús está hablando en ese tiempo dice jesús que habían muchas viudas pero solamente a esta viuda de serépta Dios envió a elías él no fue enviado a ninguna otra viuda sino a esta viuda en específico esto indica que aún en el tiempo del fin habrá muchas iglesias pero hay una iglesia donde elías o los dos testigos irán y va a haber una iglesia entre todas las iglesias que acepten a los dos testigos y alías entre tantas iglesias Dios enviará los dos testigos a una iglesia cuando se trata de esta de esta palabra la la iglesia que reciba esta palabra la palabra que reciba esa palabra la comida nunca será cortada y la vida estará garantizada por tres años y medio es decir tres años y medio después entonces porque Dios envió a elías a la viuda la viuda aquí representa la iglesia en la iglesia extranjera la iglesia gentil Israel tenía a Dios como su esposo en la biblia Dios ha dicho repetidamente que es el esposo de los israelitas que los israelitas son la novia pero en ese tiempo que hicieron los israelitas con el novio no lo aceptaron lo desecharon por eso es que ellos se convirtieron en una iglesia extranjera entonces los gentiles los gentiles no tenían a Dios como esposo pero en espíritu en espiritualmente eran como las eran como las viudas los israelitas eran como las viudas pero a usted aunque sea una viuda si usted se convierte en una iglesia que acepta los dos testigos elías o la palabra esa iglesia recibirá la bendición de que el pan no se agotará no solamente eso la iglesia que tiene el alimento final será la iglesia una iglesia que salvará a otros en dice que él comió el librito y que él y que él él profetizó sobre naciones y reinos entonces es a través de la fe y del sacrificio de la viuda que su familia fue salva verdad de la misma forma en el tiempo del fin va a ser a través de la verdadera iglesia que se salvará el mundo y habla en el texto de hoy pero también en los últimos días va a haber un tiempo de hambruna espiritual en ambos 8 11 dice aquí vienen días declara el señor dios cuando enviaré hambre en la tierra no hambre de pan ni de sed de agua sino más bien de oír la palabra del señor así en los últimos tres años y medio va a haber esta dificultad va a ser esta hambruna así como elías paró y previno que lloviera en los tiempos del fin va a haber un tiempo en el cual la la palabra y la gracia de dios será descontinuada pero nosotros tenemos esperanza porque la verdadera iglesia va a tener va a estar produciendo ese pan la viuda será en sereta que aceptó a elías aún al comer dice que su pan nunca se agotó y siempre estaba llena satisfecha de la misma forma nosotros tenemos que ser esa iglesia del fin donde nuestro pan nunca se nunca escasee sino que estemos espiritualmente llenos oro que creamos en esta promesa y sirvamos la palabra de dios en conclusión cuál era el secreto cuál era el secreto de la capacidad de una viuda para ser bendecida con un con una migaja de pan cuál fue el secreto para ella ser bendecida número uno fue porque ella aceptó a elías y obedeció la palabra porque esa viuda era originalmente una persona que esperaba la muerte era esto se refiere a una vida frágil en la que no tienes más remedio que morir al pecado por el pecado sin embargo después de recibir a elías ella pudo recibir grandes bendiciones y yo oro que nosotros también aceptemos el elías espiritual para que podamos vencer la tribulación final elías le pidió un trozo de pan y con ese pedazo de pan él como iba a quedar satisfecho iba a quedar lleno como iba a satisfacer tu hambre él iba a quedar con hambre con ese pequeño con ese pequeño pedazo de pan pero lo que pasó que es que no sé no él no lo pidió para comérselo para quedar satisfecho sino para probar a la viuda a ver si la viuda iba a a obedecer la palabra de dios o no y cuando ella obedeció la palabra de dios el pan lo escaseó en su casa por eso es que ella la pasó por la prueba de pidiéndole esa migaja de pan porque si veamos a mateo 4 4 dice pero él respondió dijo está escrito el hombre no vivirá solo de pan sino de cada palabra que salga de la boca de dios un el hombre no vivirá solo de pan del pan sino de toda la palabra que sale de la boca de dios y yo oro el día se hizo esto para probarla y la viuda en ese momento no escogió el pan físico sino que escogió la palabra de dios la palabra de dios que salió de la boca de dios y como resultado de su obediencia ella pudo ser bendecida con abundancia en medio de la hambruna aún nosotros hoy como que como esta viuda necesitamos la fe una fe que actúa una fe obediente una de los problemas más grandes de la vida espiritual es que solamente hacemos las cosas solamente de boca es una fe de sólo de cabeza y de labios la gente dice yo sólo doy pero si me dan y fue lo mismo con esta viuda la situación de ella o muchas personas dicen no yo lo haré después cuando tenga tiempo lo haré no debemos hacer eso sino que en el tiempo del fin yo oro que verdaderamente tomemos la determinación y de recordar que a lo mejor esta sea nuestra última oportunidad y nos aferremos a esta palabra oro que ustedes no dejen ir esa última oportunidad que tiene y recuerden que necesitamos aferrarnos a ella en apocalipsis 9 del 10 del 10 del 10 del 9 al 10 dice dice que cuando usted come el librito es amargo al estómago que no el estómago es amargo el sabor amargo significa que hay dolor hay sufrimiento es difícil de obedecer pero necesitamos vencer todo eso y cuando somos obedientes y cuando nos dedicamos dice dios que nos nos promete la vida eterna y nos puede y yo oro que así como la viuda puedo servir a lías en medio de su dificultad y así como ella sacrificó su vida oro que nosotros no dejemos sin esa oportunidad que tenemos y que podamos recibir las bendiciones de abundancia y victoria a través de nuestra obediencia número 2 número 2 ella dedicó generosamente a elías dedicó todo generosamente a elías ella tenía un puñado de harina un poco de aceite era muy insignificantes insignificantes es algo físicamente era insignificante pero para la viuda era todo lo que le quedaba era la posición que le quedaba cuando el día le pidió el día le estaba pidiendo todo lo que tenía sus posesiones a la viuda era lo que el día le pedía sin embargo esta viuda dio todo generosamente obedeció y dio todo generosamente mientras leemos este texto es fácil verlo es fácil es fácil decir que ella dio todo pero si nos ponemos en los zapatos de esta viuda imagínese lo difícil que tuvo que haber sido para ella ella iba ella tenía lo único que le quedaba lo iba a comer y se iba a morir con su hijo y elías viene y le pide lo que le quedaba ella le pudo haber dicho tú eres un hombre de dios como es posible que me pides que yo haga esto sin embargo aún en ese momento ella obedeció ella y su hijo estaban a punto de morir de hambre y sin embargo dio lo que tenía dio lo que le quedaba de comida y eso no fue fácil entonces esta viuda dio generosamente todas sus posesiones en fe y por su dedicación ella recibió la bendición de la eternidad en mateo 10 39 dice el que haya hallado su vida la perderá y el que haya perdido su vida por mi causa la hallará dios nos está diciendo que dediquemos nuestras posesiones ya sea dinero lo que sea nuestro tiempo todo lo que tenemos él nos está pidiendo que demos todo lo que tenemos hebreos 11 17 dice por la fe a abraham abraham también pasó por esta prueba dios le pidió a abraham que aunque ofreciera a isaac su hijo su amado hijo isaac él lo hizo y él puedo vencer esa prueba al dar todo lo que tenía en dedicación y él pudo recibir una gran bendición de la misma forma nosotros asimismo hoy somos personas personas insignificantes pero si damos oro que seamos las personas que damos todo lo que tenemos que lo entreguemos generosamente aunque aunque sea algo pequeño como un puñado de harina el secreto para poder vivir en esos tres últimos años y medio es vencernos a nosotros mismos porque el que pierda su vida la ganará la hallará no no estamos trabajando para el mundo ni para el tiempo ni dinero no estamos dedicando todos nuestros talentos nuestro tiempo todo lo que tenemos al señor y cuando lo hacemos vamos a recibir grandes mayores bendiciones 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 eternas eternas y eso es lo que dios nos está prometiendo yo oro que creamos en eso y oro que como la viuda de serepta también nosotros recibamos a elías por fe y obedezcamos la palabra seamos y demos generosamente obedezcamos con devoción generosamente y nos aferremos a esa palabra eterna en el momento que tenemos la oportunidad y que podamos actuar en la palabra y oro que podamos dedicarnos al dar todo lo que tenemos para que podamos recibir el librito y podamos vencer en esos tres últimos años y medio aunque sean muy difíciles y oro que podamos comer el alimento del librito y vencer esos últimos tres años y medio y luego poder entrar al mundo de la transfiguración y la eternidad y oro esto sobre ustedes en el nombre del señor oremos padre dios padre de amor y de gracia te damos gracias en este momento aunque somos con la viuda esperando morir tú has venido para para proveernos los secretos de la historia de la redención y nos has dado la palabra eterna y te damos gracias como elías le permitió a así como la viuda dedicó todo y recibió bendición oro que nosotros no tenemos el pan del mundo sino que comamos del pan de la palabra de dios y seamos eternamente bendecidos en estos últimos tiempos por favor oro que podamos darte todo lo que tenemos ofrecerlo todo y no importa lo que suceda en la hambruna nos aferremos a la palabra de dios y que podamos ser exitosos padre dios con un corazón agradecido queremos darte esta ofrenda en esta noche así como la harina y el aceite de la viuda de serepta aunque estas ofrendas sean indignas te las damos con dedicación por eso te pedimos que las recibas las aceptes y que estas ofrendas se utilicen para tu gloria y que nuestra dedicación nuestra fe y que nuestra nuestra esperanza está incluida en las oraciones que ofrecemos y que todo lo que pidamos en esta noche recibamos la respuesta y así como ese alimento eterno de la vida de serepta que nunca tengamos sen y nunca tengamos hambre llénanos con este alimento eterno este pan eterno para que podamos ser triunfantes hasta el fin creemos que tú responderás a nuestras oraciones y oramos todo en el nombre maravilloso de jesucristo y con acción de gracias amén